Vamos a analizar los retos que hay en materia de inclusión financiera. Vamos ahora a hablar con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé. Jaime, buena tarde. ¿Cuáles son los principales resultados de la encuesta que presentó hoy? La presentación la encabezó el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela. Jaime. Mira, Víctor, es una encuesta que es muy importante porque nos permite a las autoridades tener elementos suficientes para tomar decisiones sobre política pública o sobre la regulación o a los propios, al sector privado que ofrece los servicios, conocer mejor la demanda. Tenemos resultados importantes como que se ha incrementado el uso del sistema financiero por una parte de la población mexicana que pasó al menos con el uso de un producto de 2012, que fue cuando hicimos la otra encuesta conjuntamente con el Inegi. A 2015 pasó del 56% al 68% el uso de los adultos, de la población adulta, que tienen por lo menos un producto financiero. Te diría que ese es el principal resultado. Evidentemente, esta encuesta tiene mucho reactivo. Son 147 preguntas que se hicieron a 7000 personas, que nos permite hacer una inferencia sobre el total de la población adulta. Y tenemos muchos resultados y por eso es que le hemos puesto a disposición de todos los que la quieran consultar, de académicos, de periodistas, de la gente, del público en general, tanto en nuestra página como en la del Inegi, porque hay mucha información ahí muy relevante y muy importante. Jaime, ¿cuál es el producto con mayor penetración financiera? El producto con mayor penetración, nosotros lo que buscamos es saber cómo usan el sistema financiero. Entonces, adultos que tienen una cuenta formal, pero es una cuenta que tienen, es más bien un concepto que aglomera diferentes productos, es el de la cuenta formal. Y ahí estamos considerando personas que tienen una cuenta en nómina, una cuenta de ahorro, que tienen una cuenta de pensión, o donde reciben apoyos de algún, del gobierno, apoyos por parte del gobierno en algún banco o institución financiera. Entonces, ese es el producto de mayor penetración en la población, hablando de esta forma conceptual sobre el producto. De la encuesta, ¿se puede conocer cuál es el avance de los servicios financieros móviles? Sí, permite, y ahí tenemos una área de oportunidad muy importante, porque la verdad es que todavía no hay la penetración necesaria o suficiente. Es una muy buena vía para la inclusión financiera, y si consideramos que el 75% más o menos de los adultos tiene un celular y solamente la mitad de estos tiene una cuenta, pues quiere decir que a través de los celulares que ya están en manos de las personas y que saben hacer transacciones, porque es como compra en el tiempo aire, pues podemos pensar en varios productos que pueden servir para la inclusión financiera, pero son de las áreas de oportunidad que tenemos. Jaime, si el 68% de la población adulta, de acuerdo con lo que nos dices, tiene un producto financiero, ¿de qué tamaño es la población excluida del sistema financiero formal? Es que depende de cómo lo miras, Víctor, porque ahí tiene por lo menos un producto. Entonces, quiere decir que por lo menos tiene o un seguro, o que por lo menos tiene la FORE, o que por lo menos tiene una cuenta en nómina. Entonces, querría decir que el 32% no tiene ni siquiera esto, ningún producto financiero. Y eso es en lo que tenemos que trabajar. Y por eso es muy importante que se dé a conocer esta información para poder trabajar en políticas públicas, en nueva regulación que permita ir incrementando la inclusión financiera. De hecho, por eso mañana tendremos el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, que a raíz de la reforma financiera se subió a nivel de ley, sesionaremos ahí, esperemos que se apruebe la política de inclusión financiera, que con base en estos resultados y demás análisis que tenemos las diferentes autoridades financieras, nos permitirá establecer una política para ir aprovechando estas áreas de oportunidad que tenemos. Eso por un lado. Y por otro lado, la próxima semana se celebrará en esta administración el segundo foro de inclusión financiera, donde se hará presentación precisamente la política de inclusión financiera, pero además donde contaremos durante todo el día con diferentes paneles para analizar estos datos y otros, así como otros resultados y otros estándares a nivel mundial que nos sirvan para ir mejorando en este tema de la inclusión financiera. Jaime, de la encuesta, ¿se pueden conocer cuáles son los retos en materia de inclusión financiera? Sí, por supuesto. Este que comentábamos de la banca móvil, sin duda es un reto importante. También nos permite saber que había 11 millones de adultos que dejaron de utilizar el sistema financiero y que ya lo usaban. Entonces, entender por qué si ya estaban bancarizados, por decirlo de alguna forma, se salieron y no han vuelto a acercarse a los servicios financieros. Entonces, hay datos muy importantes que precisamente queremos entenderlos bien para ir mejorando.